Racing Club, la academia, un gigante de Argentina. Les contamos a continuación por qué lo llaman así. Le dicen la academia por haber ganado por Pepena Vez algunos títulos nacionales e internacionales. La era profesional llegó a Argentina apenas en el año 1931 y previo a eso el campeonato amateur era lo que dominaba y el rey de aquella época era Racing. Entre los años 1913 y 1919 consiguieron 8 campeonatos en total y de manera consecutiva. Jugaron 121 partidos de los que ganó 105, empató 11 y perdió 5, campeón invicto en el 1914, 15 y 18 y selló el heptacampeonato en el 1919 con todos los encuentros ganados. Los de blanco y celeste fueron los primeros en ser tricampeones del fútbol élite argentino. Esto lo consiguieron entre el 1949 y 1951 de la mano de Guillermo Estabile. También fueron los primeros del suelo gaucho en ganar la Copa Libertadores de América, hecho que ocurrió en Chile. La academia venció al nacional de Montevideo 2 a 1. De ahí avanzaron a la Copa Intercontinental. Jugaron contra el Celtic de Glasgow en Escocia y perdieron 1 a 0. Pero en la casa los argentinos vencieron y así se convirtieron en los primeros en ser campeones de clubes del mundo. El descenso también es parte de la historia de este grande. El 18 de diciembre de 1983 cayeron 4 a 3 contra su homónimo cordobés y bajaron de categoría. Después de dos años retornaron de la mano de Alfio Basile como DT. Pero la temporada siguiente la AFA lo envió de nuevo a la B porque usaron el formato europeo con menos equipos. Para el 88 se llevó a cabo la primera edición de la Copa Sudamericana donde participaron solo los ganadores de las ediciones pasadas de la Libertadores. Y aquí superaron al Cruzeiro de Brasil e hicieron historia en ganar este campeonato. Después de 35 años volvieron a ganar la Liga Argentina en el 2001 de la mano de Mostaza Merlo. Estevez goleador y Milito eran sus figuras en la cancha. En el 2014 campeonaron una vez más de la mano de Milito y Leandro Grimi, históricos jugadores del club. Finalmente con Coudet como director técnico y Milito en función de director deportivo. Dejando en la cancha como su extensión al líder Leandro López. Y así en el 2018-2019 ganaron su última Liga Argentina. Este es un resumen de la Academia Argentina y todo lo que ha ganado a lo largo de su trayectoria. Nos vemos en la próxima.